¡Ay! ¡Qué bueno que ya llegaron ustedes! Porque hoy les voy a platicar 5 trucos, sí, 5 trucos, y después de estos 5 trucos les voy a platicar algo más para que presten atención, pero 5 trucos que van a hacer que agilicen muchísimo su PC, sí, que ésta se acelere al máximo para sacar su mayor rendimiento. Así que quédense mientras yo termino de jugar. ¡Gracias! Directamente a su cuenta. Así de fácil y así de sencillo. Lo bueno que ustedes no me reconocieron porque yo soy el chico de los comerciales, sí, no soy proto, ahora sí lo soy. Ahora el de los comerciales, ¿verdad? Bueno, ya, continuemos con el video. Me di cuenta que jugando Buscaminas era muy malo, así que vamos comenzando con este grandioso video. Y vamos a hablar acerca de los 5 trucos que ustedes, sí, que ustedes van a aplicar a partir de este momento para agilizar muchísimo su PC, para llevarla a su máximo rendimiento, para ésta hacerla que su PC vaya súper rapidísima. Creo que ya me di a entender con esto y eso va a ser aplicable para todas las computadoras, ¿ok? Sí, para todas, ya sea que tengas una laptop, algo Pentium 4 o algo así, así, bueno, no tanto así porque lo vamos a hacer en específico ahorita para Windows 10, pero de igual forma pueden aplicarlo en sus plataformas buscando directamente. Pero bueno, ya no quiero alargar más este video y vamos comenzando con el primer truco que les traigo el día de hoy y ese se trata de administrar perfectamente qué programas se abren junto con tu sistema operativo. Este es uno muy importante porque después de algo de tiempo nosotros dejamos que se instalen muchos programas y se arranquen junto con nuestra máquina y lo que hace es consumir recursos en tiempo real sin que nosotros requiramos de ese software, ¿ok? Es muy fácil, como les estoy mostrando, únicamente tienen que irse al administrador de tareas, ir a donde está el inicio y ahí deshabilitar uno por uno de los programas que no utilizan comúnmente o que no son usados o que no requieren que inicie con su PC porque si estos inician con su PC, obviamente van a empezar a tomar recursos, ¿ok? Vámonos al segundo truco y es uno algo peligroso, sí, algo peligroso para algunas personas porque se trata de deshabilitar nuestro antivirus para nosotros sacar el mayor rendimiento de nuestra PC Sí, si tú quieres hacer alguna tarea en específico o no quieres tener complicación alguna puedes deshabilitarlo por un cierto tiempo el antivirus para que no esté examinando todos los archivos en tiempo real y esto haga que tu PC vaya más lenta porque sí, este es uno de los mayores factores de que tu PC no vaya rápida porque como tienen análisis en tiempo real los antivirus, lo que hacen es estar verificando cada uno de los archivos que tú estás trabajando en tu PC para ver que no tengan virus y eso hace que tu PC se vuelva lenta, ¿ok? Entonces pueden deshabilitarlos cuando quieran sacar el mayor rendimiento o simplemente no usar antivirus y pronto estás diciendo que no usar antivirus, ¿qué pasa? Pues si tú tienes la capacidad de no estar poniendo USBs de gente extraña de no estar descargando archivos de lugares extraños y demás cosas no vas a tener mucha complicación con esto del antivirus porque al final de cuentas esto lo que hacen es analizar todos los archivos que tú estás trayendo de tu PC y si tú te fijas perfectamente qué archivos estás ejecutando, qué archivos estás descargando, qué correos estás viendo no vas a tener necesidad de él, ¿ok? Pero bueno, vámonos al tercer truco y el tercer truco es aprovechar al 100% los recursos de nuestra PC muchas personas no saben que nosotros podemos limitar los recursos de nuestra computadora o algunos se limitan automáticamente dependiendo del uso de la PC sí, porque si nosotros utilizamos la PC en modo economizador, en modo normal o en modo de alto rendimiento pues cambia el uso de nuestro procesador y de los recursos de la computadora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros vamos a ir a buscar, como ahorita les estoy mostrando el menú donde nosotros vamos a encontrar que podemos hacer el máximo aprovechamiento de los componentes sí, vamos a ponerlo al máximo, este menú que les estoy mostrando vamos a seleccionar nosotros el que dice máximo rendimiento y después de esto nosotros vamos a verificar que estemos utilizando todos los recursos ¿esto cómo lo hacemos? pues fácilmente, buscamos esto en nuestro inicio de Windows y nos va a aparecer lo siguiente que les estoy mostrando aquí nosotros vamos a seleccionar todos los núcleos físicos que tiene nuestro procesador y vamos a ponerlo a su máximo también vamos a seleccionar esto otro para que nosotros podamos hacer uso completo de los recursos de nuestra PC entonces, si nosotros ya pusimos todo esto ahora vamos a sacarle mayor rendimiento también a nuestro Windows 10 el cual lo podemos hacer a través de los efectos de nuestro mismo sistema operativo esto como el cuarto, el cuarto truco es que nosotros podemos deshabilitar todos los efectos que hace nuestro sistema cuando está trabajando y con eso nosotros podemos ganar mayor rendimiento ok, si se dan cuenta es algo bastante sencillo de hacer y bastante rápido ok, ustedes aquí también pueden escoger cuáles sí, cuáles no para que no se vea todo feo nuestro sistema operativo y este después tengamos ahí complicaciones ok, y ahora nos vamos con el quinto truco el cual es crear memoria virtual a través de nuestro disco duro esto nos va a ayudar para acceder más rápidamente a la información de nuestra PC y que esta la tenga más a la mano para que podamos nosotros hacer más uso aparte de la memoria RAM que ya tenemos en nuestra computadora y lo hacemos donde mismo, donde tenemos los efectos visuales pero nos vamos a las opciones avanzadas y ahí nosotros vamos a encontrar esto de aumentar espacio de memoria virtual damos clic en el botón y ahora nos va a aparecer la siguiente ventana en esta ventana vamos a nosotros a poner los siguientes valores que vamos a sacar a continuación a partir de la memoria RAM que tenemos en nuestro sistema primero que nada nosotros vamos a poner en la primera casilla una multiplicación muy fácil que es, o bueno, mejor dicho una suma muy fácil que es aumentar el 50% de la memoria RAM que nosotros tenemos aquí y ponerlo en miles ok, entonces si ustedes tienen 8 GB de memoria RAM el 50% más serían 4 GB de memoria más lo que significa que van a poner ustedes 12,000 si, así de fácil, así de rápido y en la casilla que vemos en la parte inferior de esta nosotros vamos a poner 3 veces la cantidad de memoria RAM que tenemos por lo tanto, si nosotros tenemos 8 GB de memoria RAM vamos a poner 24,000 aquí ok, estos los ponemos en múltiplos de mil como los estoy mostrando y listo, así de fácil si ustedes tienen 4 GB ponen 6,000 en la primera casilla y luego ponen 12,000 en la casilla de abajo y así de fácil y sencillo espero me doy a entender con estos trucos para poner rapidísima nuestra PC con esto vamos nosotros a optimizar absolutamente toda nuestra PC para poder tener mayor fluidez en todo lo que hacemos y que esta no tenga complicaciones para hacer las tareas que debería a través de los recursos que trae pero, pero si ustedes quieren agregar cosas extras ok, también les tengo algunos otros tips primero que nada que nosotros podemos hacer fácilmente también es limpiar los archivos temporales de nuestra computadora aquí pues si, van a tener que ustedes investigar un poquito más porque si ustedes son diseñadores si tienen Photoshop, Premiere y demás tienen que encontrar donde están los archivos temporales para eliminarlos también eliminen completamente los archivos temporales de nuestros exploradores que estos se atascan muchísimo y esto no es tanto para hacerla más rápida la PC sino para optimizar más el uso del almacenamiento de tu computadora y hablando de eso también nosotros podemos desfragmentar discos duros no sirve de nada o no vale la pena no, no sirve de nada desfragmentar unidades de estado sólido pero los discos duros sí sirven de algo porque estos reacomodan todos los archivos para poder encontrarlos más rápidamente cuando los desfragmentan estos son unos tips fáciles sencillos que también pueden utilizar pero esto para la optimización de sus archivos ok, ahora vámonos a otro extra otro punto extra que les quiero regalar y es hacerle overclock a nuestra computadora pero esto conlleva más cosas esto conlleva más cosas acerca de qué fuente de poder tiene nuestra PC qué disipación tiene nuestro procesador y demás que quiero que profundicen un poco más en el tema con todos los videos que yo tengo en el canal donde les explico qué es lo necesario y demás así que ya tienen un tip para poder acelerar todavía más a su PC que es haciéndole overclocking al procesador o a la tarjeta de video pero esto depende de otras cosas y por eso no me voy a explicar todo esto y les voy a dar un último punto extra que este va a ser 100% de inversión aquí vamos a tener que meter más dinero y este vamos a analizar algunos puntos los cuales son puedes agregar más memoria RAM pero esto lo van a hacer a partir de que ustedes sepan cuánta memoria RAM está consumiendo su equipo sí, a partir de que ustedes vean el administrador de tareas vean cuánta memoria RAM está consumiendo su equipo y vean si por ese lado va también lo de la lentitud de tu PC aquí muchas personas ponen más RAM, más RAM, más RAM y se dan cuenta que sigue igual de lenta la PC entonces es un problema diferente así que si ustedes quieren añadir más memoria RAM primero vean en el administrador que en verdad se esté acabando por completo la memoria RAM de su PC al momento de que ustedes estén haciendo las tareas normales son diseñadores, son arquitectos entonces por ese lado también quieren acelerar muchísimo su PC compren una unidad de estado sólido las unidades de estado sólido nos ayudan muchísimo a hacer así de rápida el inicio de nuestro Windows así de rápido abrir un programa en específico y demás cosas las unidades de estado sólido ayudan muchísimo por ese lado también en las unidades de estado sólido tenemos varias tipos las cuales las más rápidas son las NVMe pero que no son compatibles con todas las PCs las que la mayoría son compatibles son las SATA las que van a encontrar también más baratas y de hecho ya están bajando más de precio ya están bajando más de precio para que ustedes lo consideren bastante también en otras cosas que podemos nosotros optar por comprar y demás pues mejores componentes pero creo que eso no es una recomendación muy buena para esto de acelerar la PC y todo eso porque van a decirme no pues mejor me compro otra PC de proto y ya me voy así que los dos tips más rápido es unidades de almacenamiento y también memoria RAM que no van a invertir mucho o más o menos algo y esta pues les va a ayudar si están saturados o si quieren ir más rápido en vez de su disco duro normalito que tiene su PC y listo así de rápido así de fácil y así de sencillo ustedes van a poder optimizar al 100% su PC para que vaya más rápida van a poder también optimizar el almacenamiento y van a tener unos tips extras para poder ustedes investigar aprender y aplicar en su computadora si quieren sacar todavía más provecho a ella ok así que espero que todo sea muy claro y si no es muy claro con mucho gusto voy a estar contestando todas tus dudas aquí debajo del video de acerca de este tema en específico si tú me dices oye pero todo esto no quedó muy claro hay que escríbemelo y yo con gusto lo contesto también espero que te haya gustado este video y espero que tú si eres nuevo te suscribas al canal te suscribas al canal y activa las notificaciones con la campanita para estar bien enterrado todo el mundo de la tecnología de las computadoras y tú tengas tu computadora siempre al 100% y conozcas todo lo nuevo que sale para ella ¿verdad? también te recomiendo que nos sigas en todas y cada una de nuestras redes sociales porque ya subo mucho más contenido que aquí ¿ok? en esta ocasión estuvo Servidor Proto con ustedes y yo ya le voy a seguir a jugar Busca Minas ahí los veo descansen los quiero bye bye